TITULARES El municipio de Ipiales avanza con la atención de la crisis sanitaria por inconsistencias de la prestación del servicio de agua potable. El municipio habilitó con la ayuda de la capital la entrega del vital líquido a través de carro tanques. Se conmemora en Nariño el Día Mundial de la Leche Materna y el aniversario del Banco de Leche Humana en el Hospital Universitario Departamental de Salud. El municipio de Baruacoas y el Triángulo del Telembía afrontaron una complicada situación por la afectación del puente sobre el sector de La Columpia. La Dirección Departamental de Turismo adelanta nuevas estrategias para incentivar la llegada de viajeros a Nariño. La Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado de atención al Gobierno Nacional para que se reglamente la Ley del Cuidador. La Secretaría de Gobierno de Pasto entrega los avances en materia de seguridad y control con ayuda de la fuerza pública. Municipios del Departamento de Nariño se benefician con la entrega de 15 obras viales en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. El Departamento de Nariño se prepara para las festividades y ferias del café con la participación directa de los productores. Nuevas estrategias de seguridad anuncia el Departamento de Policía Nariño para el segundo semestre de este año. En el Departamento de Chocó fueron incautados materiales de guerra que tendrían como destino Cauca y Nariño. El Fondo Emprender habilita las estrategias para los municipios de Barbacoas, Tumaco, El Tambo y Piales y La Unión. El Consejo Local de Seguridad Vial, la Secretaría de Tránsito socializó el balance en cuanto a la reducción en más del 40% de siniestros viales en comparación con el año 2023. El Fondo Emprender